JCP-FM trae para ti Evangelio del Día Hoy es viernes 11 de mayo del año 2018. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. El Evangelio de Juan contiene palabras de consuelo para los discípulos en el contexto de la partida de Jesús de este mundo. El temor y las aflicciones que les pueden embargar no serán permanentes, sino transitorias. Y el gozo y la satisfacción que vendrán después harán olvidar el miedo y el dolor que sentía. Detrás de estas palabras y la comparación de la mujer que da a luz, está la dolorosa experiencia de la pasión y muerte de Jesús, misma que será superada en gran manera por la alegría de la resurrección. Dios nuestro, fuerza y recompensa de los mártires, escucha las oraciones de quienes celebramos tu misericordia y concédenos vivir de acuerdo con la fe que nos salva. Amén. Disfruta del Evangelio diario. Solicítalo al... 5255-7796-7053